Han pasado 49 años de que se iniciara en Manzanillo el primer Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores, evento que sirvió para dejar constituido de manera oficial el movimiento de la Nueva Trova. Era el 29 de noviembre del año 1972. El encuentro se extendió hasta el 2 de diciembre, fecha que marca un aniversario más del desembarco de los expedicionarios del Yategrán. Este primer Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores, pues estaba auspiciado por el Consejo Nacional de Cultura y también el Frente Patriótico Cultural de la Unión de Jóvenes Comunistas. Manzanillo, tierra sonera, tierra también de serenatas y de trovadores, pues acogió con beneplácito ese primer Encuentro Nacional. Recuerdo perfectamente que quizás el día antes del inicio del encuentro, no hay Nicolás, que fue electo en el evento como coordinador nacional de la Nueva Trova, a Mauri Pérez Vidal, Pedro Luis Ferrer, Enriquito Núñez, que dicho sea de paso tiene un diario de lo que ocurrió durante aquellos días. También estaba Augusto Blanca, por supuesto no iba a faltar la voz femenina del movimiento de la Nueva Trova, Sara González, entre otras figuras como Vicente Ferriú, también estaba Lázaro García, de Cienfuegos, y Virulo, también vino en aquella comitiva. Quiero señalarle a los amigos que están en sintonía que el evento sesionó en lo que era la bella barrita del antiguo Cruz Díez, convertido en Escuela Alfredo Cerberto, y recuerdo perfectamente que el día final ya se da a conocer la resolución, y en el primer acápice se decía que volveremos a encontrarnos en esta ciudad oriental el próximo año. El próximo año sí vino al evento Silvio Rodríguez. No se puede decir, por supuesto, que se creó el movimiento de la Nueva Trova en Manzanillo, ni mucho menos. Ese era un movimiento que había tenido como cuartel general, por llamarlo de alguna manera, como su meca en La Habana, la Casa de las Américas. Y no era casual, era que allí había una mujer muy sensible, que fue heroína, y sigue siendo heroína, y podemos hablar de ella en presente, a Idé Santa María, que apoyó a todos aquellos muchachos, con todas sus energías, y con toda su personalidad. Y ella, pues, desbrozó el camino, quitó algunos obstáculos que estaban en el camino, por diversos motivos, y respaldó al naciente movimiento que se constituye ya de manera oficial en esta ciudad de Manzanillo. Y nada, posteriormente, incluso recuerdo el acto del 25 aniversario, que ya estaba dirigiendo el movimiento Vicente Ferriú, vino el manguaré, también estuvo, no se puede decir si en el primero, segundo, septán, pero sí en la glorieta, en los 25 años, se celebraron acá en Manzanillo. La clausura fue del primer encuentro, en la sede del Poder Local, en aquel entonces, antiguo ayuntamiento, hoy sede del Poder Popular. Incluso, al siguiente año, estuvieron también un recorrido, desde Las Colorado, hasta Alegría de Pío, y ya esa vez sí recuerdo perfectamente a Silvio, cantando en la Plaza de la Cultura, cantando frente a la Casa de la Cultura, de Manzanillo. Y es por eso que se escoge, la fecha de homenaje a Carlos Puebla, no en fechas que tienen que ver con el nacimiento de Carlos, que es el 11 de septiembre de 1917, ni de su fallecimiento en La Habana, sino más bien, como quiera que Silvio, había bautizado a Carlos Puebla como el abuelo del movimiento de la nueva trova. En ocasión de yo conversar con un especialista en temas culturales, Alfonso Quiñones, poeta, que estudió temas culturales en la antigua Unión Soviética, hace muchos años, le propongo ahí en la esquina de la Casa de la Cultura, la necesidad de que se creara un movimiento, o un homenaje, un festival dedicado a Carlos Puebla. Empezamos a caminar por toda la calle Menzán, unas seis o siete cuadras, parece que él vivía por allá, de ahí del parque, unas seis o siete cuadras, avanzando hacia la Jesús Menéndez. Y después surgió el movimiento, o mejor dicho, el festival, el encuentro de Carlos Puebla, acá en Manzanillo, que yo no lo pensé como se desarrolla, ciertamente, lo pensé distinto, pensé que sería un evento para recordar temas de Carlos Puebla, y todas esas cosas. Pero, desgraciadamente, puedes pasarte el festival completo y quizás no se escuche un tema de Carlos Puebla. Porque Manzanillo, había 25 casas de la trova en Cuba, y la única que quedó con moneda nacional fuera de Manzanillo. Pero a decir verdad, hay un peligro. Los trovadores en Manzanillo están en extinción. Porque ayer estuvo un grupo de música mexicana, perfecta, perfecto. A veces hay cantantes, pero el tema trovador, la trova no es un género musical, es algo más, es una manera de expresar la música. Son juglares. No es lo mismo un cantante que un cantor. El cantor lo que canta docinde. Tal vez no tenga esa gran voz, pero sin embargo, te puedes pasar a veces y no ves casi gente ya con guitarra, trovadores. Salvan el evento, un grupo de jóvenes que ya acostumbran a venir de las tunas del Balcón del Oriente Cubano, que estuvieron ahora en el evento que concluyó ayer, dicho sea de paso, evento que el año pasado no se dio, que este año había dificultades económicas, incluso se financiaron su estancia en Manzanillo en lo que tiene que ver con el alojamiento y no cobraron por sus actuaciones, aunque son profesionales. Y esas cosas hay que agradecerlas. Un evento que está dedicado al cantor de la Revolución, Casalio Puebla, a propósito de la fecha esta de fundación, de constitución oficial del movimiento que se cumple del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Eran, no eran más de 50, eran alrededor de 50 los que llegaron aquí con sus guitarras y con sus deseos de avanzar y mira para que vean lo que son las cosas. No pensábamos nosotros que algunas de esas figuras se iban a convertir en verdaderos íconos de la música. El movimiento de la nueva trova quizás fue el aporte más importante después del triunfo de la Revolución a la música porque el irismo de los temas, el amor a la patria, el amor a la compañera, el amor al trabajo y a muchas cosas más, ellos se adueñaron de eso. En Cuba siempre hubo una gran trova tradicional, la de Cindo, la de Corona, la de Pepe Sánchez que es el padre de la trova en Cuba, pero surge el movimiento en aquel ambiente épico del triunfo de la primera gran revolución socialista de América y eso pues tuvo, diríamos, un apoyo extraordinario y entonces figuras como Silvio Rodríguez, como Pablo, como Sara, como Noel Nicola, un gran compositor. Después vino otra etapa más adelante después de la creación de la nueva trova, la novísima trova con otras figuras y no puedo dejarte de mencionar, por ejemplo, a Santiago Reliú, un tremendo guitarrista, un tremendo cantante fallecido, muy joven y otras figuras más, Polito Ibáñez y otras más que también han aportado al desarrollo de ese tipo de música. Pero repito, en Manzanillo, o no repito, quiero aclarar, en Manzanillo quedaron dos trovadores como aspirantes al movimiento. Daniel Clavel, fallecido en la capital cubana hace unos años, el gordo Clavel, que fue delegado del Poder Popular, fue yudóca en sus años jóvenes y también Arevalo, hijo de un destacado trovador manzanillero que dirigía el triunfo Manzanillo, que lo vi participar en un festival nacional Pepe Sánchez en los bajos del Ayuntamiento de Santiago. Arevalo falleció recientemente. Así que, nada, creo que si se habla de cultura en Manzanillo, de la ciudad de Orpo, de la ciudad del original, de la ciudad de Los Oranos, también tenemos la dicha de haber acogido a estos jóvenes cuando prácticamente no tenían respaldo de muchos territorios del país y haberlo escogido para que este fuera el lugar donde se fundaba oficialmente el movimiento de la nueva trova en Cuba. ¡Gracias!